¿Made of o made from? ¿Qué decimos? Pues decimos ambos. Los dos significan hecho de. Pero entonces, ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? La diferencia es muy sencilla. Cuando digo made of es porque puedo reconocer el material del que algo está hecho. Y lo puedo reconocer porque no ha sido transformado. This necklace is made of food. Este collar está hecho de madera. Y la veo. Aquí está la madera. Sin embargo, cuando el material ha sido transformado porque ha sido manufacturado, entonces voy a decir made from. Hecho de, pero hecho a partir de ese material. Por ejemplo, el papel también está hecho a partir de la madera, con madera. Y entonces voy a decir paper is made from food. Y sí, también puedes decir made with. Pero solamente, casi exclusivamente, para hablar de ingredientes. This salad is made with leches and tomatoes. Sabes que la diferencia era súper sencilla. Si no lo sabías y he conseguido que aprendas algo nuevo, ya sabes. Déjame un like.